Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y con este primer vídeo empezamos el curso de iniciación a Java. Los contenidos están distribuidos en temas y en este primer bloque empezamos con los fundamentos del lenguaje. En concreto, este primer vídeo está dedicado a la preparación del entorno, es decir, todo aquello que necesitamos tener preparado en nuestro ordenador para empezar a programar en Java. ¿Por qué utilizar Java? Bueno, pues hay muchos motivos, veremos algunos de ellos. También vamos a ver en este vídeo el entorno que tenemos que tener instalado en nuestro ordenador para poder ejecutar los programas, la versión de Java que más nos interesa tener y la instalación de Clipse, que va a ser el entorno de desarrollo integrado con el cual vamos a desarrollar. Motivos para aprender Java hay muchos. El primero de ellos, quizás el más importante, es que es muy popular en toda la comunidad de desarrolladores. Según el índice TIOB, que podemos ver a continuación en esta propia página web, en diciembre del 2017, estaba en el ranking número 1, seguido con el lenguaje C. También lo podemos ver a nivel de gráfica. Aquí estaría Java y aquí estaría C. Además, hay cantidad de ofertas de trabajo. No hay más que echar un vistazo a cualquier portal de empleo para darse cuenta de la importancia que tiene aprender Java. Es necesario también si queremos desarrollar nuestras aplicaciones para tablets, para dispositivos móviles en Android. Es multiplataforma, quiere decir que lo escribimos una vez y lo podemos ejecutar en cualquier sitio. Esto es gracias a la Java Virtual Machine que veremos a continuación. Es programación orientada a objetos. Este es un paradigma de desarrollo muy importante en la actualidad que interesa conocer si queremos también trabajar en otros entornos. Por ejemplo, tiene una sintaxis muy parecida a lenguajes como C++ o CSARP, con lo cual el santo, la curva de aprendizaje que tenemos si queremos aprender otros lenguajes, pues es muy suave. Existe muchísima documentación, soporte y una comunidad de desarrolladores muy grande, por lo cual nunca estaremos solos. Y tiene multitud de librerías que amplía sus funcionalidades. En el entorno de desarrollo de Java es importante conocer lo que es la Java Virtual Machine. En este gráfico de aquí podemos ver cómo se sitúa entre lo que es la aplicación y el sistema operativo. Y esto es lo más importante a la hora de que se escriba el código una vez y se ejecute en cualquier otro sitio. Además, en el JRE vamos a incluir estas dos cosas, que es la propia Java Virtual Machine que hemos visto antes y una serie de librerías de clases que nos van a permitir ejecutar nuestros programas. Esta es la parte que necesitamos si vamos a ejecutar programas, pero no es suficiente con ella porque nosotros queremos desarrollar, queremos crear programas. Para eso nos hace falta el JDK, que es el Java Development Kit, que es todo lo anterior más una serie de herramientas, compiladores, depuradores que necesitamos si queremos desarrollar. Esta es la dirección que tendremos que utilizar para instalar la última versión de Java. En esta página web podremos descargar nuestra versión de Java de JDK, que es justo lo que necesitamos. Le pulsaremos aquí en Download, aceptaremos los términos, seleccionaremos nuestro sistema operativo. Una vez descargado el programa, lo ejecutaremos en nuestro ordenador y comenzará el asistente de instalación. Avanzaremos en el asistente, podemos ver la ubicación donde se va a realizar la instalación. Recordamos que podemos tener varias instalaciones diferentes de JDK y comenzaría la instalación. Podremos cambiar la ubicación de instalación. Podemos comprobar la instalación de nuestro JDK de diferentes formas. La primera de ellas es accediendo a la consola. Para ello, Windows R, CMD, y aquí escribimos java, espacio, guión, versión. Y podemos ver la versión que tenemos. Otra de las formas que hay para comprobar nuestro Java instalado, nuestro JDK, es acceder a la página oficial de Java y desde un explorador Microsoft Explorer, pulsando aquí y luego aquí, podemos verificar la versión de Java que tenemos instalado en nuestro equipo. Por último, hay otra forma de saber el Java que tenemos instalado, los diferentes javas que tenemos instalados, y es desde instalar o desinstalar un programa en nuestro panel de control. Por último, vamos a ver la instalación de Eclipse, el entorno de desarrollo que hemos seleccionado para desarrollar, para programar en Java. Eclipse lo podemos encontrar en esta dirección. Vamos a verlo. Una vez descargado el programa de instalación, lo abriremos. Y comenzará el asistente de Eclipse. La versión que nos interesa instalar a nosotros es la primera que aparece en este menú emergente. Eclipse ID for Java Developers. Le daremos a instalar y comenzará la instalación. Una vez terminado, podemos abrir el programa. Lo primero que vamos a tener que seleccionar es el directorio donde queremos que esté nuestro área de trabajo o workspace. Este es el aspecto que tiene el área de trabajo la primera vez que lo abrimos. Y esto es lo que hemos visto en este primer vídeo. Razones para aprender Java, el entorno que necesitamos tener instalado en nuestro ordenador, la versión de Java del JDK, si es que queremos desarrollar, que es lo que queremos hacer, y por último la instalación de nuestro entorno de desarrollo Eclipse. Espero que os haya gustado. Un saludo.